En medio de la pandemia, yo sentía mucha impotencia de ver cómo muchos mexicanos estaban de alguna manera ignorando. Si nosotros estábamos viviendo ese infierno, los expertos decían, México está a tres, cuatro semanas de retraso de lo que está pasando en Nueva York. Y vamos diferidos. Y yo veía que el presidente sacaba sus estampitas y que el dueño de una televisora tan importante que tiene millones de followers decía que no se pusieran cubrebocas y que no respetaran la sana distancia. Entonces yo me enojé mucho y me acuerdo que tuve un quien vive, ni siquiera un quien vive. Nomás tuiteé una o dos veces y dije, no seas un hijo de la fregada, porque a ti te pueden atender los mejores doctores del mundo. Pero cómo dices eso en un país como México, en el que la gran mayoría de las personas no tienen dinero, no tienen el seguro que tú tienes, no tienes la atención que tú tienes. Y ahí gente que trabajaba en Azteca, pues también se enojó mucho conmigo, porque pues cómo me le voy a poner al brinco al patrón, pero pues nunca ha sido mi patrón.